¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como sea Vamos a empezar ahora sí con el Let's Play Esta es la primera parte No sé cómo la voy a estructurar ahí en YouTube Bueno, después voy a ver Así que pulsa el botón Start Cargando A ver, vamos a ver ¡Oh! Lo puedo ver de aquí Oh, no, pero creo que tiene un lag Así que... No le hace A ver... No, sí, es considerable el lag Casi lo de un segundo Así que... Vamos a empezar a jugar así Sin saber qué cartas tenemos en la baraja A ver... Dice, ayuda de opciones Marcadores Ver marcador Oh, en línea Ok Un jugador Ya vamos a empezar mejor Una vez Para no hacerla de pedestales Creo... Aunque yo... No, no, no Creo de 15 minutos se guardan Los vídeos así para YouTube Dice, beep Secuencia De arranque iniciada Hola duelista Mi nombre es el... ¿Qué? IN4M8 Eh, mate Mate Get rekt, mate Y te voy a explicar cómo funciona El simulador de entrenamiento De duelista más avanzado del mundo ¿Es el simulador de duelo virtual O es... SDB Y... Mi tarea consiste en entrenarte Para que... Para que seas el duelista más poderoso del mundo ¿En serio? Nah Antes de nada ¿Por qué no eliges El duelista que mejor te represente? Eh... A ver ¿A quién elegimos? Ah, estos No podemos elegir a Kaiba Ni a Pegasus Eh... Yo creo que... Eh... Genérico Buena elección Siempre dice lo mismo, creo La verdad no sé No lo he jugado La imagen que has elegido Te representará Cuando luches contra simulaciones No sé qué A tus amigos Eh... Ok A medida que ganes duelos También desbloquearás nuevas cartas Digo Cartas nuevas Y recetas De decks de duelistas Que has derrotado Así que Cuantas más partidas ganes Más poderosos serán los decks Que puedas crear Hasta que consigas Hacer el deck definitivo En realidad no existe eso En Yu-Gi-Oh El deck más poderoso Cuando empecé a jugar Sí estaba buscando algo así Pero no No se puede Eh... La mayoría de la mejora del sistema Es capacidad de usar la nueva estrategia De invocación XYZ Uh... Aquí no salen los pendulums No Voy a tener que jugar el otro juego Oh, tengo uno en el PSP Así que Lo voy a jugar después Si es tu primera vez con el juego ¿Te gustaría practicar tu estrategia? O algo así ¿Empezar el tutorial? Ah... ¿Lo empezamos o no? Eh... Nada Bueno Los que no saben jugar Yu-Gi-Oh Yo sé que viendo van a Van a saber Van a aprender más Que con esta Con este cabrón Estoy a punto de comenzar Una aventura increíble Abre Abrete paso a través de la jerarquía Cuanto más avance Más fuerte será el dualista Que te empuentes El SDB Tiene todos los datos necesarios Para simular a los mejores dualistas del mundo Empecemos con no sé qué Buena suerte Bip, bip Oh Bien No, no está el otro Yu-Gi-Oh Bueno No la sé Para los que van a empezar a jugar Yu-Gi-Oh Es mejor que comience con este juego Porque los péndulos sí son otra cosa Eh... Vamos a jugar con Taya Gardner Eh... Y después ¡Je! Sigue el abuelo de Yu-Gi-Oh Luego ¿Quién más? Weevon Y este cabrón es el tramposo El... El americano Se me olvidó Y este es Pegasus Así que vamos a ir con Taya Deque inicial Ok Oh, también Pues ya les dije Nunca he jugado los juegos en español Ni... Ni cartas Alguna que otra en español Pero Voy a tener que aprenderme Algunas pues no todas Porque ya me las sé La media Sí Ganamos Eh... Primero en jugar A ver si no tardamos demasiado aquí Eh... ¿Cuánto van? ¿Más ocho minutos? Modo individual Ok ¿Cuándo salió este juego? Se me olvidó ¿En 2003? Creo ¿Qué no? Draw face Stand by face ¿Qué? ¿No estaba en español? A ver... Oh no Sí está en español Selecciona un monstruo Boca arriba Ok Vamos a colocar esta Selecciona un monstruo Boca abajo En posición de defensa En el campo Voltea luego hacia arriba Después a... Destruylo Hmm Eh, ¿qué no? Oh no, no, no Cambia todos los monstruos En posición de ataque En posición de defensa Ok Puede ser bien Cambia todos los monstruos En posición de ataque En posición de... ¿Qué? Defensa ¿Tengo dos? Oh no Ah, mierda Se me olvida Cambiar Ok Golpe de corte Cuando un monstruo Controlas Declaro un ataque Hasta la end phase Y eso Está revuelto Español e inglés When this monster No Cuando un monstruo Ok Gana 700 Vamos a poner Oh no, no, no ¿Qué pensé? ¿Puedes activar esta carta? La voy a trolear A tail Esta es una invocación Normal, ¿ok? Así que vamos a terminar Con nuestro end phase Digo, vamos a terminar Nuestro turno ¿Rubó cartas? ¿De dónde la robó? Nada ¿Activar efecto? Sí Cambia todas las posiciones No, no, no No, no, no Ok, no No, no, no ¿Activar el efecto de la carta o no? No, esto es lo que no me gusta De los juegos de Yu-Gi-Oh Tengo dos Bueno Descargados tengo más Pero siempre Siempre te hacen la misma pregunta Espera Creo que sí Agujero Monstruo boca abajo Cuando un monstruo No, que controlas Declaro un ataque Hasta la end phase Ok Cambio todos los monstruos Sí, sí, sí De una vez De una vez Porque no lo voy a poder eliminar Oh, ¿Cuál es su efecto? Cuando está la carta destruy Oh, no Todavía no nos importa Ahorita Vamos a ver ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántos minutos van? Ok Oh, número 44 Sky Pegasus ¿Sí están en español? Oh, no Las meras imágenes Están en inglés Pero las Las cartas mismas Sí Ok, a ver Número 20 Giga Giga y brillante Dos nivel 3 Y un synchro Level 4 Ok Entonces creo que tenemos Algo aquí Que Podremos utilizar Eh Volteo a selección Una carta de trampa De tu deck Y ponla Ok Entonces vamos a poner Función de ataque Ataque Ya Como joden Ah, mierda Tenía mi Había activado Eso Ah, no No es No es como Si Taya fuera Fuera Eh Uy, ¿qué? Ah ¿Cómo? Quiero que elimine Mi propio monstruo No es como Si Taya fuera Fuera bestia Pero Bueno, hay que Tener precaución Mierda ¿Cómo joden Con esto? Este es el Draw Face Activar Nah Nah Otra vez me va a preguntar Van a ver Van a ver Activado Invocación de Norma Ok A ver ¿Cómo joden? No Paddle Face No Madre Eh Volteo a selección Tsk Madre Estoy leyendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero es Se elegieron Una carta De tu A ver Solo puedes activar Esta carta Cuando tu adversario Declara un ataque Que tiene como objetivo Un monstruo normal Boca arriba Que controles Destruye todos los monstruos En el ca... Ok Mejor esta Vale Vale O no vale ¿Qué será? Ratón de mierda Así se llama este No Mira, en realidad Yo estaba jugando y yo creí que iba a tener un Mirror Force Mierda Bueno, vamos a espaldarle con esto En face Your turn, mate Your turn Oh, se me olvidó hacer algo Mierda Se me olvidó poner esta cancea, no, oigan Ya, pues ya, ya, ya Eh, ahora sí, ¿qué estaba? ¿Qué? ¿Ya la moví aquí? Oh, no, no, no Dale Volteo a cambio de la posición de batalla De un monstruo boca arriba en el campo Tiene 1000 de ataque A ver, ¿y si usa este? Este monstruo que no se te sienta Sí, no, vamos a trollear Ey ¿Sí podría activar la carta o no? ¿Qué? Aquí dice cuando un monstruo Un monstruo que controla Declara un ataque hasta la end face Entonces, ya estoy declarando un ataque Ah, eh Aquí está Voy a activar otro ¿Quieres encadenar otro? Claro Ahorita que tenga infinidad de ataques Entonces, se va a poner a llorar Sí Ya Puedes activarlo con Destruir un monstruo en el campo Bueno, ya vamos a terminar Por si stand by face El pacificador entre los monstruos Eh, no sirve Sí Vamos a activar esto Muere No, no sirve Mierda Mierda No tengo nada ya Así que esta baraja no sirve para nada Para nada No, Neo Space Me va ganando. Me va ganando. Ok, esperamos. Oh, dice boca arriba. No lo puedo utilizar de todas formas. Vamos allá. No me salgas con... Enfe, ya no hay nada que hacer aquí. Ahora vamos a ver qué haces. Ah, no. Esperen, se me olvidó otra vez. Ahí está. Se me olvidó mi mug. ¿Te oponen de colocar un monstruo o quieres activar? Ok. Un monstruo boca abajo. Ok. Selecciona la carta a destruir. ¿Quieres encontrar? ¿Encadenar otra carta? Bueno. Oh, no, no. No. Ni modo que cancele a la mía. Ahí está. ¿Cómo se llama? Battle Steer. Quedó abierta. Oh, no. Se me olvidó. Tiene cinco estrellas el maldito. Voy a poner mejor esto. Fíjense en la cara de Tide que tiene. Ya. Vamos. Ahora sí. Terminamos. ¿Sí? ¿La ataquen? Se me olvidó. A ver, vamos a ver. Ok. Ahí está. Ok, 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 ok. ¿Qué haré? Esperen. ¿Puedo hacer el Synchro Summon? Dice un cantante o más. Monstruos que no sean cantantes. Oh, ¿eso quiere decir? Porque en inglés son tuners. Oh, bueno, sí. Ok. Cuando esta carta es destruida por el efecto de una carta puede... Ah, no. No, no, no. Por ahora creo que... Creo que me conviene seguir atacando. ¿Por qué dice revisar el campo? No. No. Bueno, ya cuando no salen las opciones entonces uno está llorando. A ver si colocar... Sí estoy en vivo, ¿no? No, sí. ¡Suscríbete al canal!